Y en otros temas, así se ve el coronavirus en el microscopio. Esta es la primera fotografía que revelan las autoridades. En ella se aprecia dos pequeñas manchas que forman parte de su estructura. Fue tomada por expertos del Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias en China. México analiza dos casos más de posible coronavirus en Michoacán y en la Ciudad de México. En el primer caso se trata de un estudiante de origen chino. El segundo ocurrió en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde una mujer de 28 años procedente de Wuhan, la provincia de China donde se originó esta cepa, solicitó apoyo al presentar los síntomas. Además de los tres casos que aún se investigan en Jalisco, como le informé el día de ayer, en Michoacán el estudiante permanece aislado y las autoridades están a la espera de los resultados que son analizados aquí en la Ciudad de México. Llegó hace 10 días a la ciudad de Morelia, proveniente precisamente de la provincia de Wuhan. Desde el día de su llegada tuvo contacto con dos personas que son las que también están ahorita en este estudio. En Francia, las autoridades confirman dos casos de coronavirus. Son los primeros en Europa, mientras que en Estados Unidos se confirma un segundo infectado. Este en la ciudad de Chicago. El paciente, la paciente, viajó en fechas recientes a Wuhan, la ciudad de la primera cepa. No presentó síntomas durante el vuelo, sino hasta llegar al aeropuerto de Chicago. El primer caso fue otra mujer en Seattle que también había viajado a China. Las autoridades aseguran que el riesgo de infección para el público en general es muy bajo. China amplía la cuarentena a 41 millones de personas y construye un hospital para atender el coronavirus. Estará listo en 10 días, es decir, el próximo 3 de febrero. Las autoridades detallaron que con este nuevo centro de salud se pretende combatir la insuficiencia de recursos médicos. Tendrá una capacidad de mil camas. De acuerdo a los últimos reportes, ya son 26 los muertos y 894 los infectados. Las calles de Wuhan lucen vacías. El transporte fue suspendido en 10 ciudades adicionales. Además, Disney, Shanghai y la ciudad prohibida, así como la gran muralla, tuvieron que cerrar por temor a que se propague este virus.